12 de marzo de 2019 Los Alvos en primera instancia informaron sobre la venta de tickets con costos muy elevados, desatando la rabia de los fanáticos. 13 de marzo de 2019 Los Alvos en primera instancia Los Alvos informaron sobre los precios de los tickets, sorprendiendo a los fanáticos. 14 de marzo de 2019 Los Alvos que manifestaron en redes su malestar debido a las enormes alzas respecto a otros compromisos. 15 de marzo de 2019 Los Alvos que manifestaron en redes su malestar debido a las enormes alzas respecto a otros compromisos. Durante la tarde, confirmó que hubo un error en el sistema, entrengado la información con los nuevos precios. Colocolinas y colocolinos, debido a un problema al cargar los precios en el sistema, se publicaron mal los valores de las entradas para el partido del domingo. Los precios ya están corregidos en nuestro sitio. Más fotos de deportes Más videos de deportes Descargando.